Con el fin de que los jóvenes conozcan de primera mano la información de lo que está pasando en la Casa de la Juventud, es que la asociación que administra este inmueble les brindó una explicación. La cita fue el pasado fin de semana, donde se hicieron presentes más de 40 encargados de grupos juveniles en Pérez Celedón. Nos reunimos con líderes de grupos juveniles de todo el cantón, incluso de los cantones de Buenos Aires y Osa, llegaron algunos, para contarles sobre la situación que estamos enfrentando en este momento. Ya algunos conocían de estos temas por las noticias que han salido en diferentes medios, en Canal 14 sobre todo, y la idea era poner la información al alcance de los muchachos, al alcance de las muchachas, para que ellos de esta manera puedan tomar decisiones y puedan indicarnos a la organización cuál es el rumbo más apropiado que ellos consideran que debemos seguir. Jonathan Zúñiga, de la asociación, fue claro en decir que este lugar es abierto a toda la población. La Casa de la Juventud no es de la asociación Casa de la Juventud, no es de Jonathan Zúñiga, es de los jóvenes de este cantón. Y así como hemos tomado decisiones a lo largo de los años basados en lo que los jóvenes realmente requieren, necesitan y disponen, pues este caso no se escapa. Nosotros pusimos a disposición de los jóvenes la información tal y como nosotros la tenemos, todos los puntos de vista de las partes involucradas y pues la decisión que hemos tomado es que la lucha continúa, vamos a dar una pelea legal, vamos a buscar el apoyo de figuras políticas también para traer una pelea política y como ya lo habíamos hecho en años anteriores, pues también eventualmente vamos a dar una pelea causando presión social. Y es que por años se genera una disputa de la propiedad entre la asociación de la Casa de la Juventud y el Consejo Nacional de la Persona Joven. Tras un proceso, la agrupación recibió una notificación con fecha del 20 de enero de que tienen que desalojar el espacio. En la misma se indicó que hay un expediente que es público donde se tienen todas las prórrogas que se ofrecieron para aclarar la situación. Sin embargo, no hubo respuesta por parte de la asociación y se descarta que haya alguna persecución. Además, en el Viceministerio de la Juventud afirman que se trata de un proceso de recuperación de una propiedad. En la asociación trabajan para mantenerse al frente de la Casa de la Juventud.